Vamos a continuar con más música para todos ustedes Y ahora nos vamos unos años más, todo más atrás todavía compadre Vamos a invitar a otro cantante que perteneció muchos años a la Picosa Hernández Banda Así que vámonos con esto, recibamos con un fuerte aplauso A nuestro amigo Isaac Maldonado, fuerte los aplausos Antes que nada buenas noches a todos y cada uno de ustedes Un gusto y placer Que mi amigo y compadre Mundo Hernández Y la Picosa que me hayan invitado a estos 25 años, ¿o no compadre? 25 años O estábamos más chaparros o estábamos más flacos Con todo cariño y con todo respeto para todos ustedes Se miran por todos lados, hombres vestidos de negro Con su requince en la mano y sus chalecos de acero Ellos vigilan al jefe, le andan cuidando al pueblo En su camión estarrán, él se pasea por el sur Tiene muchos enemigos, lo tienen bajo una cruz Por eso anda bien cuidado, se anda jugando el albur Su nombre nadie conoce, su apodo el gavilán Dice que nace en Guajaca, es del meroso Quitlán Es un gavilán muy fino, sabe peredero ganar Una vez lo acorralaron, en un ranchito del cerro Dos helicópteros fueron, y varios carros de bolachos Varios hombres del callero, a él no le dieron los pasos Chiquito chaparrito, como, como, como Bueno, como Como él, como él, como él Se viste como un ranchero, es bajito de estatura Su piel de color canela, su escuadra parte en cintura Es de mirada serena, pero su mano es de altura Su negocio no es cualquiera, su trabajo es de pensarse En él se gana dinero, pero ya no hay que arrancarse Y si te avientas alrededor, los toros pueden matarte No me gusta despedirme, porque no ha llegado el fin Que traigan otra botella, pero que sea de mezcal Brito por el todo el sureste, también por esta vila